Como el río que se funde ahí En la orilla del inmenso mar Mi cariño se refugia en ti Mi amor, mi amor Con pasión Si un momento te vas de mí En silencio comienza a pedir Oh mi vida, vuelve a mí Tu amor Tu amor Hacia mí Cada vez te extraño Mucho 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 más Y te necesito Más Más Que el fuego Al calor Si un momento Te vas De mí En silencio En silencio Comienzo Comienzo A pedir Oh mi vida Vuelve a mí Tu amor Tu amor Hacia mí Amor 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 Vuelve a mí Amor Amor